Oh, estamos a puntito. Muy bien, un buen discurso, pero a mí me da que algo va a pasar aquí. No puedo dar un buen mirar con el cover en la caja. Esperemos que no. Esperemos que nadie resulte herido, pero... no sé yo, ¿eh? Creo que veo uno, por ahí, por la puerta. Ahí hay uno, sí. Va a darlo en silencio, pero bueno. Joder, yo de Kenny es que no me fío, ¿eh? Pero nada, tío. Yo de Kenny no me fío absolutamente nada. ¿Y vamos a matar a un hombre? Hombre, no sé, ¿no? Ah, pues sí, a este sí que hay que matarlo, ¿sí? Uy, han entrado los caminantes en el grupo de Crawford. Qué mala pinta. Se les han colado. Se les han colado por la puerta de atrás. Estaba abierta la puerta. ¿Qué? Joder. ¡Joder! ¿Crees que nos vieron? ¡Joder! Aparece el otro ¡Dud mis cojones! ¿Qué? ¿Cómo es esto bueno? Antes, todos en Crawford eran inteligentes y tenían armas Ahora son malos y no ¡Ey! Estoy tratando de mirar por el lado blanco aquí ¡Ahora sí! Ya que estamos en medio del caos hay que buscarle el lado positivo El plan no ha cambiado ¿El plan no ha cambiado? Cada vez que los walkers aparecen, el plan cambia ¿Tienes alguna idea de cuántos de ellos están ahí? ¡No! ¿Quieres hacer un caos de cabeza? ¿O quieres obtener lo que necesitamos y salir de aquí? ¡Vamos! Creo que sé cuál es el camino ¡Uy! ¿Cómo que creo? ¡Joder! Y yo, macho Por una vez estoy de acuerdo con Ben ¡Ojo que se escucha! ¡Ojo que se escucha! Abre la puerta a ver qué pasa Esa cruz marca un tesoro ¡Y yo, macho! ¡Encantar! ¡No, no, no! ¡No se hagan el camino! ¡No se hagan! Bueno Ya está la última ¿Y ahora qué? Ahora morí Vale Pues está chapadísimas Está al lado del cuarto de los niños Parece que están usando esta habitación como algún tipo de centro de comandos Ok, ¿y ahora qué? ¿Dónde comenzamos a buscar? Aquí Just give me a sec Where would be the best place to look for medicine Right here Nurse's station They were using it as a medical facility How do you know that? Uy Just makes sense, doesn't it? Si, si Si, si Uy, aquí la gente supone mucho, eh ¿La batería? This auto shop It's right next door Yup, it's called Hermans You can't miss it Ok I'll make the run to the maintenance shed for the fuel It'll be faster if I go with you I can take you right to it I'll come two No, two people's enough You stay here See if you can use any of those tools we brought to get that armory door open Pero cagando leches Con la rubita Pues yo voy con la rubita Bueno Lee ¿Y Clementine? La has engañado pero vamos Vamos a ver si podemos coger algo de por aquí Que no creo No tiene pinta No tiene pinta Si usted pudiera abrir el arsenal estaría bien No sé gracia que arriba a la izquierda algunas veces salen anotaciones pero... Apenas cambia la historia Joder no se lo digas No se lo digas que te mata Que te mata eh Que te revienta No 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 ofence No ofence But have you lost your motherfucking mind Kenny's barely hanging on You tell him you're the blame I don't even want to think about what he might do I know I've thought about that But I don't know how much longer I can keep looking him in the eye I feel like I'm lying to him by not telling him I'm telling you man it's a bad idea Real Real bad Hey maybe you're okay walking around with somebody's blood on your hands But that's not who I am I can't just pretend it never happened Look We need Kenny We need him to hold this shit together Before ever going to get out of here So you need to keep this to yourself For the good of everyone You hear me? Ya se lo dirás Ya se lo dirás cuando estemos a salvo I hear you I'm going to get back to this Ya se lo dirás Otro En otro juego Otro año You okay Clem? Yeah This desk is just like the ones we have in my school I know it's weird But I kind of miss it Being in school Me too I used to be a teacher remember Tell you what When we find ourselves a safe place Set up a little classroom Just you and me Will there be homework? No homework Perfect Perfecto Entonces perfecto ¿Crees que las cosas Serán normales de nuevo? Just like the way They were before? No creo que eso Clem Creo que lo mejor que podemos esperar Es que Podemos encontrar una manera Para sobrevivir Para estar juntos Y no dejar que esto nos mudara Eso es lo que es importante Creo que estás correcta Vale Pues nos vamos con la robita A ver Y pantalla de carga ¿Y dónde está? Todo esto Se supone que vamos juntos El puto Crawford macho Sí, sí Muchas normas Pero no han servido Para nada Al final Ahí está el fondo Que ya va Impaciente Aquí hay un casillero Una taquilla Logan A lo mejor podemos encontrar La clave por ahí Aunque no creo Es que va por su cuenta Vaya compañera de equipo Joder Entre Kenny Que nunca te cubre las espaldas Ben Que es un traidor Y esta Joder Con esta macho Esta es como si no tuvieras A nadie Aunque También nos ha salvado La vida Uy 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 Ahí detrás había alguien Ahí detrás había alguien Y aquí no Aquí Ah Uy 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 Te quedas enganchado Y no lo cuentas Está atascado, sí. Está atascado. A ver, por aquí. Vale, mala idea. No, no, no. El caso es que ahora estoy aquí atrapado, ¿no? ¡Hostias! Estará vivo, claro. ¡Joder! ¡Tú cabrana! ¿De dónde sales? ¿De dónde has estado? ¡Uy, se estaba cobrando venganza, me da a mí! ¿Molly? ¡Molly! ¿Qué? ¡Calmá la mierda! ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa? ¿Has nunca visto a alguien que ha matado a un gato antes? Pero no es así, joder. ¡No es así! Está loca, ¿eh? ¿Alguna de científico o doctor, tal vez? Sí, bueno... ¡No es la mierda ahora! ¿Nos encontraste un camino? Sí, pero la puerta de garaje está cerrada. No lo levanta. Debe ser que esta tenía algún tipo de historia o algo con... ...con ese caminante. O eso que está loquísima. ¡Ah, un gato! ¡Oh, sí! ¡Eso funciona! ¡Uy, sorpresa! ¡Uy, qué mala pinta! ¡Uy, qué mala pinta! Ya os podéis dar prisa. ¡Uy, qué mala pinta! No nos han visto. Vamos a ver. ¡Uy, uy, uy, uy! Yo he escuchado algo aquí, ¿eh? ¿Aquí? Bueno, voy a ver dónde debería ser la batería, pero no es. Perfecto. Voy a mierda. Y ahora hay que bajar esto, ¿no? ¿Por qué no llego? No. I can't reach it up there. More of Crawford's rules. How did anybody live like this? I'd rather take my chances on the outside. Vamos a ver Funcionará, ¿no? Joder ¿Y ahora qué? ¿Habrá que venir aquí? Sí, parece Bueno El arma de Molly Préstamela otra vez, guapa ¿Algo que necesitas? ¿Qué crees que sucedió a Crawford? No, no, no te preocupes Deシルク desde que estoy preocupado THos buscos forえて comme todo ellos Esto puede ser símpatía a todas las personas que murieron aquí, ¿no? Tengo bastante para ellos como ellos estaban para los demás y el vecinos y nadie más a punto les pensar que eran tan Bonjour en el sueño pero sí Bronlos Eprrondum Alfres ¿Qué ocurre ¿Un lugar entre mi metido en esto a una pequeña ¿Stás компast Kaf No me理an No, no nos lo cuenta No nos lo cuenta Hilda Toma Hilda Ahora se lo rompe ¿Que no? Verás, verás Ah, no, no, perfecto Perfecto Joder Mala idea, eh Mala idea Pilla batería, pilla batería Habrá que quitar esto Y pillamos ¿Como que? Pero, pero bueno Vale, vale, vale Vale, vale Ya está No ha entrado en la mochila No ha entrado en la mochila No ha entrado en la mochila Ah, por un poco más de ruido Que malo Ay, gracias Molly Mira Joder No ha entrado en la mochila Vamos, vamos ¿Qué estás, chiquito? ¡Para caer! ¿Qué me llamaste? Bueno, ahora que lo mencionas Parkour Ostias, tú He fallado, pero vamos Vamos a repetir Joder, yo juraría que le he dado, eh Pero bueno Molly, Hilda Uy Son un buen equipo, eh Venga, a ver si está así No me jodas Vamos, Assassin's Creed Ahí está Pues nosotros hemos cumplido nuestra parte A ver si los demás Han cumplido la suya ¿Qué perra? Pero bueno Nos está engañando Te he dicho yo que esa Tiene Uy, uy, qué susto Joder Cierra, cabrón Tengo cabeza Abre la cabeza Cabrón Pillacha, pillacha Pillacha Pues se os han colado hasta la cocina A vosotros también Vámonos Tienes el combustible Tienes el combustible Vamos a empezar High-fiving Ech other Just yet Vamos a volver A la escuela Givesos a hand Con estos combustibles Tienes el combustible Tienes el combustible Tienes el combustible Tienes el combustible Joder No hay manera No hay manera No hay manera Joder Qué mala pinta Solo queda el otro grupo Con las medicinas Tienes el combustible Tienes el combustible Tienes el combustible Tienes el combustible Como Vernon Y los otros Sí Tienes el combustible Cuando estaba en la escuela Tienes el combustible Tienes el combustible Tienes el combustible Él ejecutó nuestro grupo de apoyo. Él fue muy excelente ayudándome a llegar a términos con mi enfermedad. Pero ¿cómo se llega a términos con algo así? O con un lugar como Crawford? No sé qué yo o los otros survivors hubiera hecho sin Vernon. Él es el que nos mantuvo juntos, nos mantuvo vivos. ¿Qué piensas de esta situación de Crawford? Me gustaría no hablar de eso. Tengo demasiadas memorias. Incluso estar aquí aquí me da un malo. Joder. Todo lo que no sea estar en un refugio seguro. Bueno, bueno. Eso sí. Menos mal que Clemen está aquí. ¿Dónde está? Aquí, aquí. A ver si podemos ayudar a estos. ¿Y por dónde nos vamos a ver? ¿Dónde está esta batería? ¿Dónde está esta batería? ¿Dónde está esta batería? ¿Dónde está? ¿Dónde está para hacer algo? Bueno, mejor la llevársela aquí. No sé por qué confiaste a esa chica con ella. No la sabemos. ¿La salvó tu vida, ¿no? Sí, pero ¿qué ha hecho para mí últimamente? ¿Estás bien, Clemen? Sí. ¿Dónde está Molly? Ella no va a estar ahí. Ella va a volver pronto. Espero que esté bien. Ella va a estar bien. Es muy bien. Es muy bien. Solo sienta bien, ¿vale? Necesito ir a cuidar de un poco de cosas. Bien. Pues salimos otra vez a buscarla. Joder. No aparece, ¿eh? Que no aparece, oiga. Pero es que ir otra vez al pasillo, no me jodas. Una foto. Eh, 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 eh. Había una foto ahí, ¿eh? Ponía foto. ¿Qué ponía foto? ¿Por qué pone casquillos ahora? Si ponía foto. Joder. Joder, qué mala pata. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, pero no vamos a disparar, ¿o sí? Es que son seis, ¿eh? Joder, joder. Ahí está. Menos mal que es automática y nada que recargar. Oh, menos mal. Bien, 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 bien. Oh. Joder. Y todos son problemas. Hay que buscar la clave. Una cámara, mira. La manera que esta cámara se instaló, parece que hubiera tenido una buena vista de esa clave. Me pregunto si hubiera alguien que lo pague. Ah, mira. Eso sí. Eso sí. Empleo. Figures. La tapa tiene que estar alrededor de aquí en algún lugar. Continuando. ¿Por dónde cojones está? ¿Tienes ya checaron estas cajas? Sí, Lee. No hay nada en there worth taking. Hay un bluido en este printout. Y en el piso. Parece que hay un traje de eso de la clave a la cámara. Y luego de la puerta. ¿Qué le ha pasado aquí? ¿Qué es esto en el piso? Es un sonogram. Un embarazo. Ahí está la cinta. Esa va a ser nuestra salvación. ¿Y qué es esto? Creo que quizá nos hemos llegado a ver. Eso sería una primera. Eso va a ser nuestra salvación. Vamos a explorar un poquito más, por si acaso. No hay una combinación segura, no. Me hace cinta. Le queda... Le queda batería, parece. Este es el día 82 de la muerte. 1547. Dr. Logan en consulta con el paciente Ana Correa. Ana Correa. ¿Por qué estás grabando esto? Regulations. Oberson ha pedido que me mantenga registro de todos los examinamientos y consultas. Necesito que te preocupes, Ana. La sonograma confirma que estás embarazada. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Como sabes, las reglas son muy claras. La terminación es mandatoria. No tienes que decirle. Dicenle que era solo nausea. Pero me dieron algo para ella y se fue fuera. Este es mi problema, no el de tuyo. Si Oberson descubre que he concierto evidencia de una embarazada, estoy desculpe, pero estas son las reglas. Te voy a dar una pistola al médico. No quiero la procedura. Quiero a mi bebé. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Ana, no tienes una opción. Ahora, si te gusta, puedes tomar un tiempo con esto. Pero necesito que te vuelva más tarde que mañana. O sea, no tengo una opción de informar el Oberson de mí mismo. Me lo siento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La Ana esta no sería Molly, ¿no? Que por eso se fue de Crawford. Porque quiere tener a su bebé. Pues yo no sé si tendría un bebé en un mundo así, ¿eh? Claro que los sentimientos de una madre, pues, son más intensos. Vamos a ver por aquí. ¡Hostias! ¿Y este dónde ha salido? ¿Qué pasa? Menos mal. Sí, ¿y ahora cómo vamos a volver con todos los que había aquí? Se va, se va, el médico se va. No, no, no. No te escapas. No te escapas. No te escapas tú, cabrón. Otra cinta. A lo mejor es de la taquilla. Ay, vuelvo automáticamente, ¿no? No se sabe muy bien cómo, pero vuelve automáticamente. A lo mejor es del casillero. Perfecto. Ahí lo tienes. Madre mía. Madre mía, este colegio está a puntito. A puntito, a puntito. ¿Dónde tenía que ir ahora? Ah, no, sí, es al fondo, es verdad. Mira el baño. Vamos por aquí. Y vamos a ver. Norse, enfermera. Enfermería. Mételo, mételo. Eso dijo ella. ¿Están, ¿no? ¿Tú hiciste una decisión? Pensaba que dijiste que no tenía una escolha. Bueno, tecnicamente, ¿no? Podrías terminar la embarazada o dejarlo en Crawford. Claro, eso sería una sentencia de muerte para ambos vosotros y a tu hijo no nacido. Tal vez eso es lo mejor. Estuve en la noche toda la noche pensando sobre esto. ¿Por qué estamos tratando de sobrevivir? Para seguir viviendo Si esto es lo que se necesita Si esto es lo que nos ha convertido en un No hago las reglas, Ana Doctor, te estoy pidiendo Por favor, me ayuda Quizás un día, cuando las cosas son diferentes Puedes intentar de nuevo Pero para ahora, hoy, tenemos que hacer esto Otra cinta ¡Uy! ¡Hostias! ¡Quin chacito! ¡No! ¡No! ¡Ah! Pues igual así empezó la plaga Dentro de las instalaciones ¿Y hasta qué le pasa? ¡No! 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 Pues yo quiero ver la cinta Yo quiero ver la cinta Mete ahí No les pica la curiosidad a los demás Oye este ¡Ah! 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 Joder! Pero no le remató No le hirió en la cabeza Pero Lo mató bien matado Y la hermana seguramente Moriría ¿No? Ya te digo Ya te digo Joder Tenemos que hablar No me jodas Que la has perdido Joder Joder Ahí está No me jodas, Molly, que ya conozco tu secreto. No me jodas. Tu salvaste mi vida twice, pero no puedes decir la verdad. ¿Nos realmente vamos a hacer esto ahora? Porque eso es para ti. Yo vivía aquí con mi abuela. Ella era 14 años. Cuando los muertos comenzaron a andar y Crawford se cerró, parecía que era muy buen negocio. Nosotros íbamos seguros. Tienes todo lo que necesitábamos para sobrevivir. Luego las reglas empezaron a bajar. No uno que no pudiera justificar su lugar y su permanencia. No uno que necesitaba cuidar especial. Mi abuela era diabética. Y, por las reglas de Crawford, eso hizo su responsabilidad. Lo mantuve un secreto. Mantuvela segura por lo largo que pudiera. Pero, en el final, no pude protegerla. Eso es cuando me salió. Crawford siempre hablaban sobre la dependencia. Cómo nada fue mejor que convertir uno de ellos. Pero vi lo que ya habían convertido. Una fotete. No tenía tiempo para tomarlo antes de salir de Crawford. Solo lo quería, ¿ok? Está bien, Moni. Entiendo. Ella es hermosa. ¿Qué diablos? Creo que eso es lo que es para salir de aquí. Esa es la señal para irnos cagando hostias. No, pues ha estado bien ese momento con Molly. Has aprendido un poco más de su personaje. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Que no le da, macho. Que no le da, Ben. Que no le da. Mira. 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 Hostias. Que bien. Joder, Ben. Joder, Ben. Joder, Ben. Joder, Ben. Esto es todo tu culpa. Kenny. Estoy muy desculpa. Estoy muy desculpa. Estoy muy desculpa, hombre. Chicos, esto no es el mejor momento. Todo lo que hiciste, salvelo para luego. Ben. No tengo tiempo para esto ahora. Estoy desculpa, Lee. No puedo hacer esto más. Él tiene derecho a saber. ¿Qué? Me hacía todo el tiempo. Me hacía todo el peligro. Nosotros en peligro. Kacha y Duck. Es todo yo. Es todo yo. Es todo yo. Espera un minuto. ¿Qué estás diciendo? Es yo quien hizo el negocio con los bandidos en el centro de la motora, cortando las almohaduras. Pensaba que tal vez podían guardarlos de nuestras manos. Cuando se descubrió, eso es cuando se atacaron. Y eso es cuando Duck... Joder, Joder. Uy. El chico. ¡M constantia los abandonos. No se aciciarás. El chico. Ya no. ¿No se aciciarás? Tu entiendende? Mi abuelo y el hijo, ustedesダ есть Originallytómaya尊 en la moto de mi. Esto es un poco perra, ¿no? No, 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 no. ¿Qué es el resto de nosotros? ¿No nos vamos a ir? Se jodió. Se jodió, si es que, ¿a quién cojones se le ocurre ponerse a debatir ahí, tío? Es que vaya tela. Es que vaya tela, tronco, es que no, es que no, es que no. Se ponen a botar ahí en mitad de un ataque zombie, tú. Joder. Nada, 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 no se cierra, no se cierra. Uy, sorpresa. Vamos a correr. Va, como caño. No paran de venir, ¿eh? Hostias, tú. Hostias, tú. Vamos, vamos. Vamos. Saca la pierna, saca la pierna. Saca la pierna, joder.